Muchas gracias, señora Presidente. Antes de pasar a responder a las preguntas específicas, me gustaría hacer un pequeño repaso. Hemos escuchado, así como escuchamos los comentarios sobre todas las obras de rutas nacionales en particular y el estado de las rutas, en la situación de las obras públicas. Y en más de un caso hemos escuchado que los últimos pagos de esas obras se hicieron en los meses de agosto y septiembre. Esto es parte del problema que heredamos. Una gran cantidad de obras públicas impagas, con precios totalmente desactualizados y contratos caídos. Además de esto, me permito recordarles, había en los tres meses de deuda que recibió la Administración Pública Nacional, 90.000 millones de dólares de deuda acumulada, otros 50.000 millones de dólares de deuda con importadores, 12.000 millones de dólares de déficit de caja del Banco Central, sin financiamiento. Se podrán imaginar que en esa situación está ocurriendo lo que estamos conversando. Están caídos los contratos, se deben revisar, los fondos no están y lo único que se recibieron fueron deudas. Y el país no tiene acceso al financiamiento. Con lo cual, voy a reiterar las respuestas, lamentablemente se están analizando y se van a dar las prioridades que correspondan con los fondos disponibles. No vamos a seguir financiando con emisión de plata sin respaldo ningún tipo de iniciativas. Estamos conteniendo una hiperinflación heredada. Pasando a las preguntas de la Senadora González, con respecto a obras viales, es lo que acabo de comentar, la Ruta 81 es una obra que está priorizada para su ejecución, y como dijimos en particular, todas las de jurisdicción nacional serán consideradas prioritarias, poniendo como punto principal los temas de seguridad y, obviamente, debiendo actualizar y readecuar la situación contractual para poder reiniciar y finalizar. En cuanto a las obras energéticas y el acueducto sobre la Ruta 86, como ya se informó, gran cantidad de obras se rescindirán, otras iniciarán procesos de transferencia para su culminación de común acuerdo a jurisdicciones provinciales y municipales, y otras se encuentran en proceso de inicio o neutralización. No hay plata. Esto ha sido acordado con cada una de las autoridades correspondientes. Particularmente, con respecto al acueducto de la Ruta 86, el proyecto fue aprobado por CAF. Este financiamiento de parte de CAF y el Tesoro Nacional, por lo cual está en preparación el pliego por parte de la provincia de Formosa, que no tenía presupuesto para el año 2024. Con respecto a la provisión de medicamentos oncológicos, los tiempos de entrega se han reducido, pasando de 10 días en diciembre a 8 días en abril de este año. La cantidad dispensada de recetas de medicamentos oncológicos entre diciembre de 2023 y abril de 2024 se mantiene en un promedio mensual de 100.000. Se entregaron el 100% de los medicamentos solicitados que coinciden con el protocolo de tratamiento autorizado por PAN. Pasando a las preguntas del senador Benzuzán. Con respecto a la deuda provisional con las provincias, las 13 provincias que no traspasaron sus regímenes provisionales a la Nación se encuentran en situación de extrema disparidad entre sí y de atraso de determinación técnica de los resultados financieros anuales. Nuestro objetivo es reducir la situación de disparidad informativa entre las provincias y reiniciar el flujo de financiamiento de estos regímenes previsionales provinciales. A la fecha se encuentran todos en procesos de auditoría para determinar el déficit inicial y así poder establecer un cronograma de pagos. Con respecto a las preguntas de la senadora López y los fondos que dice se adeudan a la provincia de Mendoza, perdón, de La Rioja, estamos hablando precisamente de fondos de carácter no automáticos, por lo cual, digamos, no son automáticos, deben ser asignados de manera discrecional. No forman parte de la ley 23.548 ni de ninguna complementaria o modificatoria de la misma. En consecuencia, la transferencia de fondos del tercero nacional hacia cualquier distrito requiere una asignación presupuestaria y como tal debe estar explícitamente incorporada como gasto que traspasa el ejercicio por el cual fue aprobado y es discrecional del Poder Ejecutivo reducirla o no, tal como lo explícita el artículo 37 de la ley 24.156. Por favor, senadora, teje que concluya el jefe de gabinete. Con respecto a la pregunta 7.48 sobre los ATN, no existe discrecionalidad y esto aplica a todas las provincias. Se imaginarán en la situación particular en la que estamos ahora, las provincias de Entre Ríos y Corrientes son provincias en las cuales sí se va a hacer una excepción. Con respecto a las preguntas 7.78 y 7.79 de obras de ejecución en la ciudad de Famayá, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación realizó un análisis pormenorizado de la cartera de obras bajo su órbita. Una gran cantidad de estas obras ya se encontraban paralizadas, ralentizadas, con inconvenientes de demora en los pagos y en la actualización de precios. Es lo que comenté cuando empecé con esta tanda de respuestas. Y esto con un atraso de muchos meses, lo que hacía inviable su ejecución. Del análisis se concluye que gran cantidad de las obras se rescindirán, otras iniciarán un proceso de transferencia para su culminación a las jurisdicciones provinciales y o municipales de común acuerdo y las restantes se encuentran en proceso de reinicio o neutralización. Específicamente en Famayá, el plan de mejoramiento urbano contratado con financiamiento del BID y del Tesoro Nacional tiene un avance del 91%. La obra se encuentra en proceso de normalización y o adecuación contractual para su reinicio y finalización. La red de cloacas y plantas de tratamiento de Famayá, también con financiamiento del BID, está contratada y está en proceso de rescisión por solicitud del mismo contratista. Como se dijo, el avance físico es del 32%. Está en proceso de revisión para su reinicio, sesión de contrato de rescisión o transferencia a la provincia para su finalización. Con respecto al Hospital Regional Oeste de Famayá, la asistencia financiera con el municipio de Famayá la ejecuta el propio municipio. El anticipo financiero fue pagado, no rendido y reclamado. Con respecto a la pregunta del senador Lewandowski sobre el plan Bandera, este es un operativo que aborda de manera integral diversas problemáticas relacionadas con la seguridad de la provincia de Santa Fe. Más allá del refuerzo con las fuerzas federales, y estas son todas las fuerzas federales, no solo la Policía Federal, se trabaja con controles conjuntos. Esto implica, entre otras cosas, un programa de reducción de armas en circulación. Y aclarando puntualmente el tema de ANMAC, claramente ese tipo de permisos no van a tener silencio por la positiva. Se trabaja, como dijimos, en un programa de reducción de armas, se implementó un programa de denuncias anónimas para combatir la proliferación de búnkeres y de puntos de venta ilícitos. Esto incluye el refuerzo de personal operativo en las calles y la creación de lo que se llamó el GEANRO, el Grupo Especial Antinarcóticos de Rosario. Esto apunta a la fiscalización de precursores químicos, la intensificación de dispositivos de atención a adicciones de sedronar, refuerzos en el control de la hidrovía con un grupo CECOP y Guardacostas-Chaldag de la Prefectura Naval. También se puso en funcionamiento el Centro de Fusión de Inteligencia Criminal a cargo de la DINIC, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad. Se realizan acciones preventivas e investigativas necesarias a fin de reducir considerablemente la tasa delictual de Santa Fe, como ya comentamos. En relación a la justicia, hasta el momento se implementó en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, Santa Fe, Rosario, Benado Tuerto, Rafaela y San Nicolás. Para el resto del 2024 se definirá un cronograma que incluirá las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. Con respecto a las consultas sobre la hidrovía y la pregunta específica de tropas extranjeras, nunca se habló de tropas extranjeras. Simplemente se cuenta con el asesoramiento de un cuerpo de ingenieros que trabajó en la cuenca del Mississippi, cuyo conocimiento nos parece muy interesante para trabajar sobre la hidrovía. Esto es un asesoramiento técnico de ingeniería. En este sentido, se autorizó por resolución a realizar actividades ceremoniales y adiestramiento con facultades establecidas. Perdón, esto es otra cosa y tiene que ver con el guardacostas. Acá no se están mezclando las cosas. Con respecto a lo que se plantea la hidrovía, sí, el objetivo es volver a licitar el servicio, tener una concesión. Y lo que se está estableciendo en este momento, pensando en que estas son licitaciones y concesiones de largo plazo, es cuáles son las condiciones de prestación, de calado, de señalización y demás que debe tener este servicio, pensando de aquí a 20 o 30 años en adelante. Con respecto, bueno, lo de AMAC lo comenté recién, aunque hay alguna ampliación, esto no es una autorización, es un permiso, con lo cual no aplica el silencio por la positiva. La autorización es cuando uno tiene un derecho preexistente. La aportación de armas como tal está prohibida por el Código Penal y no hay un derecho preexistente. Y en general, hasta donde entendemos, los criminales no piden permiso. Con respecto a la pregunta del Senador Recalde, el total de trabajadores registrados en la actualidad asciende a 13.330.000, según la base de registro del SIPA. La desocupación en base a este último registro de la EPH del INDEC ascendió en el cuarto trimestre al 5,7%. El crecimiento del empleo depende de diversas variables y su estimación es difícil de predecir. Lo que sí sabemos es que en los últimos 11 años el empleo formal prácticamente no ha crecido y el 60% de los trabajadores de la Argentina trabajan en la informalidad. Claramente, tenemos un sistema que no funciona y el sistema más efectivo parece ser el informal, lamentablemente. En cuanto a las preguntas de la Senadora Corpachi, con respecto a reorganización y cloacas, nuevamente hablamos de la Ruta Nacional 40. Esta obra está priorizada para su ejecución. En este caso tiene un avance del 9%. Como dijimos varias veces, en particular, las rutas de jurisdicción nacional se consideran obras prioritarias y se trabaja en el proceso de normalización y o adecuación contractual para su reinicio y finalización. Nuevamente, encontramos contratos vencidos, impagos y con precios atrasados. La neutralización de una obra se refiere a que existe un acto administrativo de neutralización de plazos y obligaciones contractuales, acordada entre comitente y contratista, hasta tanto se resuelva su reinicio. Por favor, Senadora, no interrumpa que estamos con el tiempo sumamente justo. Con respecto a cloacas y aguas, por su parte, como ya se informó, gran cantidad de obras se rescindirán, otras se reiniciarán o se pasarán a un proceso de transferencia para su culminación por parte de jurisdicciones provinciales y o municipales. Otras se encuentran en proceso de inicio o de neutralización. Esto ha sido acordado con las autoridades de cada jurisdicción. Pasando a las preguntas de la Senadora Corpachi, los medicamentos oncológicos están garantizados y el Ministerio de Salud ya ha iniciado y está normalizando el proceso de compras. Como dijimos, se encontró una gran cantidad de expedientes atrasados y con irregularidades. Se recuerda a las provincias que todas cuentan con bancos oncológicos, la Nación solo complementa a los mismos según la resolución 3.377 del año 2022. Con respecto a los ATNs, hasta el 29 de abril pasado, la Nación pagó 10.300 millones de pesos de ATNs. En enero fueron 1.000 millones para corrientes, en febrero Chubut recibió 1.500 millones de pesos y Tucumán 2.000 millones de pesos. En marzo, Entre Ríos, recibió 1.300 millones de pesos y Jujuy 1.500 millones de pesos. En abril, Misiones 1.500 millones de pesos y Santa Fe 1.500 millones de pesos. En cuanto a los comedores escolares, con respecto a los mismos, se encuentran en proceso de paso de niñez y familia a educación. El presupuesto transferido es de 47.8 millones de pesos y que se destinarán a las jurisdicciones a través de convenios bilaterales. Respondiendo a las preguntas del Senador Rajal, las obras de la provincia de La Rioja, y acá nos vamos a repetir una vez más, la neutralización de una obra implica que existe un acto administrativo de neutralización de plazos y obligaciones contractuales. Esto está acordado entre comitente y contratista, hasta tanto se resuelva su reinicio. En cuanto a las obras energéticas, todas las obras eléctricas están siendo revisadas de acuerdo a su prioridad y según su grado de ejecución, en función de los fondos disponibles. Dichos fondos provienen en parte de la provincia, pero fundamentalmente los debe asumir la Nación. En cuanto a los subsidios, la resolución número 7 que usted ha citado, no se refiere a este tema. El Fondo Nacional de Energía se integra a partir de los fondos de tarifas eléctricas y continuará del mismo modo. Por último, con respecto a las Fuerzas Armadas, las dos cuotas de aumento que estaban anunciadas no estaban previstas en el presupuesto, no tenían partida presupuestaria ni tenían el respaldo jurídico concreto. Más allá de esto, el Gobierno Nacional está trabajando para otorgar un incremento de haberes a las Fuerzas Armadas con la finalidad de cumplir con este compromiso y jerarquizar al personal militar. Muchas gracias. Gracias, señor Jefe de Gabinete de Ministros. Corresponde ahora entonces proceder.